Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Bueno, el día de hoy estoy súper emocionada Bueno, el día de hoy vamos a hacer 24 horas en la casa de mis abuelos Sí, de mis abuelos Entonces, pues no de mis abuelos abuelos, sino de mis bisabuelos Aquí está mi nombre, Yasuri, Yasuri ya mire, pero está desayunando Y pues no está arreglada la niña, yo tampoco Así que yo tengo mucho miedo, la verdad Es que queda prácticamente y nosotros vamos a estar solamente 4 personas Entonces, a mí me da un poquito de miedo Pero pues bueno, yo sea por ustedes, ayunos míos Ojalá que no escuchemos ningún espanto, podamos dormir bien Por darle like Oprime el botón que está aquí abajito Suscríbete, déjame en los comentarios Y yo sé que con mucho tiempo, a pesar del tiempo Vamos a ir regalando sorteos y cositas así ¿Cierto, Yohana? Está en pijama todavía Y pues, pues nada Y lo único que nos queda hacer es que estamos en la casa de ella Ay Dios mío Ay, yo a la, no, o sea Yo me voy a llevar la Virgen de la Guadalupe Me voy a llevar todo, 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 todo No sé, voy a fotocopiar, voy a imprimir, voy a llevar mis pelitas Dios mío, por favor, Dios quiera que podamos pasar la noche bien Y en visión, oye El único creo que televisor que hay es en la sala ¿No me da mis desafíos? Ajá ¿Sacaron a los pastosos una pregunta que yo no lo miro nada? ¿Lo sacaron? Ay, está ¿Contra quién, B? Los antitiburones Contra los coseños Ay, no Ay, no, pues Nada Ay, Dios mío, por favor Ok, esta es la primera parte Pues, nada Eh, estamos aquí así normalcitos Ay, no Bueno, entonces le vamos a dejar unos minutos aquí Eh, pues nada Vamos a esperar Yo ya le dije a mi abuela y a mi abuela Y nos dijo lo siguiente Niñas Yo las voy a dejar Pero eso sí Yo no me voy a quedar Ustedes al otro día Es a madrugada a las 5 de la mañana de mi lice Pues porque es día domingo Y acá en los pueblos Es el día domingo Desde luego de la misa Entonces toca llevar ropa Toca llevar pijamas Cepillo Comida Pues porque Para sobrevivir toda la noche Y ojalá que me dé un sueño así tenaz Que me duela todo Porque la verdad tengo mucho miedo Ay, ya ahora Yo me pido la habitación Yo creo que juntas Yo pido juntas Yo quiero una que son dos camas En esa Ahí no hay baño Yo digo en las de arriba, tonta Por eso En la de arriba no hay dos camas Ahí toca Mira, la más bonita La más bonita tiene baño y jacuzzi Eso tiene Entonces, bueno Ay, Dios mío, por favor Dios mío Que no nos pase nada Ay, miren a Yorana Saluda, hola Ay, no, Yorana No sé qué va a pasar Bueno, nosotros somos Aquí nuevas en esto El mundo del YouTube Y Sigan Ustedes tan solo Sigan viendo ¿Sigan дней? ¿Sigan? 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 ¿Sigan te?